Amigos de Olaxi, ya estamos aquí en la sede del Corsa GDL y parece que la noche nos va a permitir disfrutar de un 21 aniversario con nuestros amigos y vamos a disfrutar aquí, ya están llegando todos los autos y por supuesto todos los integrantes de este club. Yo soy Arturo Díaz y Abraham Angulo está detrás de las cámaras para llevarles a ustedes el festejo de este aniversario número 21. Bueno, pues ya estamos aquí con uno de los más antiguos integrantes de este Corsa GDL Club y bueno, vamos a platicar con él cómo fue que inició hace 21 años ya este grupo. ¿Qué tal Arturo? Buenas noches, prácticamente empezó con cuatro amigos si no mal me equivoco, esto empezó ya hace ratito con el buen Gallo, fue el primer presidente que tuvo Corsa GDL y la dinámica era no tanto como un club juntarse todos los viernes, sino que era un cotorreo de hacer una rodada todos los viernes y se venían desde Plaza Patria hasta Chapu o diferentes lados, ¿no? Y pues obviamente la dinámica era diferente, ¿no? En esos tiempos y te digo, todo empezó con un cotorreo de cuatro amigos y de ahí fue, año con año fue creciendo esto y fue cambiando obviamente pues presidentes, ¿no? Sí, así es, pues ya 21 años yo creo que es de los clubes más longevos actualmente y pues nada fácil, ¿no? Que se haya pues mantenido tanto tiempo vigente el club. Híjole, la verdad sí, ha tenido diferentes integrantes, ha habido muchos cambios, ha habido varios presidentes, ahorita actualmente pues un servidor y Pepe somos los que estamos a cargo de Corsa GDL y pues ya han pasado varios, varios integrantes por este club. Bueno, por acá vemos al Pitufo, pero pues ¿cuántos vehículos has tenido en estos 21 años? Prácticamente uno, es el Fiel. ¿Desde el principio? Desde el principio, desde que yo llegué a Corsa siempre ha sido el mismo y salió justamente de esta agencia donde estamos, donde nos juntamos, de aquí salió, nuevecito de agencia y pues desde el 2007 lo tengo yo. Ah, pues ya está, mira, aquí prácticamente estamos a un lado de los arcos de Milenio, ahorita no se ve por la noche, pero es la agencia de Naosa, Gol, que lo paga acá al Corsa GDL, aquí de Chevrolet y bueno, pues ahí está el vehículo y bueno, ahorita ya hay más vehículos de otras marcas o solamente? No, traemos, obviamente nos hicimos multimarca, obviamente teníamos que ser accesibles, había gente que nos pedía pertenecer al club, pero no tenían un Corsa, entonces accedimos a tener de otra línea y tenemos ahorita, bueno, de la misma línea GM, tenemos un Cavalier, tenemos un Ibiza y tenemos un Volkswagen. Bueno, también porque no son muy comunes y actualmente menos los Corsa, ¿no? Bueno, pero por ahí un Fiesta ese no lo vayan a admitir, ¿eh? El Fiesta gris que está por aquel lado. Ese ahí que está ahí, ahí se metió. Sí. ¿Por qué el Focus? Ya ves, te dije. Bueno, son bienvenidos, igual este, al buen Uriel, este, también él empezó con un Corsa, él empezó aquí también en este medio con nosotros, hace bastante tiempo, con un, si no mal me equivoco, un C1, color gris, 98, 97, si no mal me equivoco, por ahí anda. Pues ya pasó bastante tiempo y bueno, aquí seguimos y seguramente, pues el club va a durar también muchos años más. Hoy se están preparando ya para este festejo aquí con familia y amigos, ¿no? Así es, este, algo tranquilo, prácticamente, este, fue algo de improviso. Ya ves, las lluvias, más aparte la contingencia, entonces, algo sencillito, este, tranquilo, con familia e integrantes y unos cuantos amigos, este, de otros clubes. Así es, y lo más importante, pues no pasar desapercibido, porque, pues bueno, volvemos a lo mismo, no cualquiera llega a 21 años de historia. Híjole, ¿qué te digo? Se dice fácil, pero cuesta trabajo mantenerlo. Bueno, vamos a platicar con algunos más de los integrantes y, pues, a festejar esta noche. Claro que sí, bienvenidos y a darle. Hasta acá en Senolaxes. ¿Qué están echando lío o qué? Recién casados. Andamos, pues, recién casados. Ah, pues felicidades. No nos invitaron a la boda, pero no importa. No, estaban invitados todos. No fue. No me llegó el memorándum. A ver. Felicidades. Bueno, no sé si felicidades, pero felicidades. Gracias. ¿Qué onda? Ya disfrutando aquí, pues, la noche a gusto. La noche a gusto. Velada romántica. Sí. Velada romántica. ¿Cuántos años tienen ustedes ya en el club? Somos integrantes nuevos. Tenemos como cuatro meses. Ah, ahora sí que recientitos. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo has visto el cotorreo? Pues a gusto. ¿Familiar? Familiar. ¿Cuál es tu vehículo este? No, ese que es ahí. El Bad Boys. Ahí está el Bad Boys. Allá atrás el plateadito. Un grisecito plateadito. ¿Qué onda? ¿Qué traes ahí de modificado en tu carro? Pues prácticamente, pues, nomás las puras vestiduras de motor, no traigo nada y unas pequeñas luces ahí que le puse. ¿Qué onda? ¿La idea es meterle algo o qué? Sí, seguirle, seguirle metiendo. Pues ya después fue lo de la boda y qué es. Y pues ya ve que el rato nos pegan. Se atravesó la boda. Sí, el casar fue. Valió, pero... Oiga, pero pues usted sabe, y aquí lo está acompañando, que el carro pues tiene que meterse en el urbano. Yo sé que sí, lo estoy apoyando. Y antes de que tenga que cambiar por una mamamóvil o algo. No, sí, 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 no. Pues por eso ahí. Luego más aparte ahí sí cabe el asiento para el bebé. Está todo fríamente calculado. Todo fríamente calculado. Estos muchachos van adelantados, ¿eh? Ya está, pues felicidades y felicidades también por el aniversario ahí, por ser parte del Forza KDL. Gracias. Y acá están los muchachos, mira, plática y plática. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí ya, a la bandera de México. ¿Cómo no? Hay que rendir tributo y todo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien, gracias. Disfrutando esta velada. Así es. Aquí por unas parejitas nos estamos encontrando, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿Qué onda? ¿De quién es este vehículo? Este es mío. Ahí está. A ver, platícame de él. ¿Qué trae? ¿Qué le has metido? Pues míralo. ¿Gasolina, da? Aparte de gasolina, pues lo he pintado en el interior. Como me gusta mucho el azul y el amarillo, lo combino en los interiores. Y le he puesto sus faritos, le compré su barrita, lo enllanté. Y ya un sonidito así leve, pero como son carros pequeños, pues oye más chido. Se oye chido. Sí, se oye chido. Oye, ¿cuántos años tienes tú ya en el Corsa GDL? Yo llevo, mis cuentas son dos años. ¿Dos años? Nomás por esto de la pandemia, pues me retiré un poquito. Pero ya voy para dos años, tres años. Este año compro tres años en diciembre. Pues mira, buen año porque estamos ya en el 21 aniversario y pues disfrutando esta noche tranquilona, ¿no? Claro. Y hoy, gracias a Dios, llovió antes y está fresquecita y nos dejó festejar juntos. Así es. Y bueno, puro buen amigo aquí, familias que integran este club, ¿no? Claro, lo importante es de que las familias traen a sus hijos y está todo tranquilo y muy bien. Y de que iniciaste en el club para acá, ¿qué eventos ha tocado ir con ellos? He ido a cien grandes eventos, dos rodadas, lo que hacen los centros comerciales y pues estamos esperando una de las grandes. ¿No te ha tocado el bikini en Chapala? No me ha tocado, pero este año sí voy a ir, si Dios quiere. Porque hasta les hacen un área especial, ¿eh? Eso no sabía, pero espero podamos ir este año. Ah, pues ya está, porque el buen pollo ya se comprometió, el año pasado nos tocó vivirlo. Y este año, en octubre, pues si Dios quiere, ahí estaremos. Ahí estaremos presentes y gracias por invitarnos y gracias por venir ustedes también. Ya estamos, aquí estamos, aquí visitando a los amigos. Ya se nos fue tu pareja, pues ni modo, ya luego lo veremos. Ahorita me lo vuelvo a traer. Ya está, ya está. Vamos a seguir acá visitando a los muchachos. ¡Suscríbete al canal!